...para trabajar en Nerta. ¿Qué cosa más rara? ¿Era tan amigo con Tomás? Yo en principio acepté su ingreso a Nerta, pero de todos modos le dije que hablara antes con vos. Está bien, pero de todas maneras si lo decidiste no tenés que pedirme permiso para nada. Ah, hay otra cosa. Me dijo... me dijo que no... no tenía dónde ir a vivir. Y entonces, no sé, se me ocurrió... Que viva aquí. ¿Te molesta? No. No. Parece que te cayó muy bien. Cualquier persona que sienta el mismo desprecio que siento yo... Por los Álvarez Toledo... Me cae bien. Bien. Dante podrá hacernos útil... En varios aspectos. Hablaré con él. Anoche... Cuando fuiste a mi habitación... ...dijiste algo... ...algo sobre tu pasado, algo que... ...que te atormentaba. Tal vez... ...si me lo contás podría sentirte mejor. No, 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 no... ...no, no puedo, no puedo. Este dolor... ...morirá conmigo. Ven, Malvinita, ven. Ven, Malvinita, ven, por favor. Ven. Escúcheme, ahora que tu tía me permitió vivir aquí con ustedes... ...sería bueno que hablemos ahora más cerca. Ven, vamos a charlar. Ven, siéntate y vamos a charlar, Malvinita. Salí, Dante. Por Dios, no te pongas así. Soltame. Y escúchame bien, mofletudo. Tomás está por llegar. Y si vos no me dejas tranquila, yo le digo que me estás acosando. ¿Te dice? ¿Pero qué fijación tienes con Tomás? Entienda que no te quiere, que es un farsante. Mentira. Escúchame, que está cerca de ti porque quiere estar cerca de tu prima. No mentiras. Él nunca se va a casar contigo, Malvinita, nunca. Pero papá, ¿qué papá se está diciendo? Ahora sí, que vamos a ir a jugar con todo lo que le compró la abuela. Uy, ¿cómo vamos a jugar? ¿Cómo vamos a jugar? Toma. Ah. Escucha, mamá. Escucha. Malvinita. Vamos pronto. Pronto a jugar con los chiches nuevos que le trajo la... ¡Mira quién viene! ¿Verdad, mi amor? Mamá. ¡Mamá! ¡Mamá, al más lindo! ¡Al más lindo! ¡Al más lindo! ¿Cómo le vas a jugar? Bueno, me lo voy a llevar a su cuarto porque la abuela Blanca le compró unos bloques de madera porque en la juguetería me dijeron que eran justos para su edad. Pero, Blanca, no tiene suficientes juguetes ya. Sí, eso te lo se me antojó. Lo vi y me dije, este juguete le va a encantar a mi charlito. ¡Dámelo! ¡Dámelo! Y aprovecha de jugar, entonces. Tengo... Tengo pensado llevármelo otra vez al colegio. Mentira. Mentira, estás inventando todo porque querés que lo deje, ¿no? Tomás me quiere y se va a casar conmigo. Tomás está enamorado de mí. No, 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 él no está enamorado de ti. Pero, Malvina, yo sí estoy enamorado de ti. ¡Ay, sos un idiota! Tomás está enamorado. ¡Pero no de ti! Sí está enamorado, pero no de ti. Escucha bien, ponte eso en la cabeza. Tomás está enamorado de Eva. Malvina, estás loco. Loco de la guerra, ¿entendiste? Pero una cosa, Malvina. Dicen que los locos y los niños siempre dicen la verdad. Ah, entonces, ¿por qué no aceptas la verdad de este loco? Una verdad que tú conoces muy bien, pero que no quieres aceptar. Lo único que no voy a aceptar es que vivas en esta casa. Así que ya mismo te vas de acá con tus espetos a otro lado, ¿entendiste? No, Malvina, no. Es tarde. Yo soy un hombre de verta. Doña Rosalía Pacheco Ergo me abrió las puertas de su casa y de su corazón. Aunque no sé si primero me abrió las puertas de su corazón y luego... Ah, ¿por qué importa el orden? Eso es porque sos un traidor. Claro. Y eso es lo que comparte conmigo, doña Rosalía. Porque ella, como yo, odia a los Álvarez Toredo. Traicionaste a Tomás, a tu mejor amigo. ¡No! ¡No! Si no es mi amigo. Y tampoco es tu amigo. ¿Por qué no hacemos una cosa, Malvina, Malvina? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dejamos que Tomás y tu prima se casen? Y así aprovechamos. Así aprovechamos. Y también podemos casarlo a nosotros. ¿Qué te parece? Y así, cada uno con su cuala. Y problema resuelto. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Sabes lo que sos vos? ¡Un imbécil de esos sos! Hola. Hola. Pero no interrumpir. No, no, para nada. No. A propósito, me pareció escuchar que estabas alabando a Dante. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Malvina me estaba diciendo que soy un hombre agradable, un hombre gentil. Eso es lo que me estaba diciendo. Bueno. Bueno. Dante, por cierto, quería decirte que estoy muy contenta de tenerte aquí en la casa. La abuela me contó y estoy totalmente de acuerdo. Muy gentil de tu parte. Sin embargo, creo que deberíamos ponernos de acuerdo en algunos detalles. Malvina, ¿no te molesta que Dante y yo entremos en la biblioteca? Eh, no. No, no, no me molestaría que entren a una picadora de carne. Vas a tener que acostumbrarte, Dante, mi primo. Tan cariñosa como una abuela. Me parece muy lógico y apropiado que tú y yo tengamos esta charla. Además, lo digo tú como directora de NERTA. Yo creo que sería muy bueno para que sepas en qué área yo me puedo desempeñar. Déjame decirte que han tenido mucha suerte conmigo en tenerme ahí en la empresa. Mientras tanto, la gente de Acuarell no sabe lo que se perdieron. Yo era el hombre de orquesta. Además, déjame decirte que yo, en esa empresa, me manejaba en varios departamentos que... Está bien, Dante. Yo no tengo dudas con respecto a tu idoneidad profesional. Estos temas podemos charlarlos en la oficina. Ah, entonces, ¿puedes saber qué es lo que quieres hablar conmigo? De algo mucho más importante. ¿Qué es? ¿Es verdad que Tomás está enamorado de mí? Él me ha dicho a mí que se ha enamorado perdidamente de ti. Él me ha dicho a mí más.